Así están Nogales ahorita Está lloviendo poquito y se inundan las calles Con poquito que llueve Mucha agua, mal drenaje Atención a todos los que van a pasar por aquí Y aquí si saben manejar Se te meten Se te meten machine Ahí va la Erika Burger King Tenemos Burger King aquí también Yo nomás compré estas guayabas Ricas guayabitas Lo mejor ahí puedes empeñar Ahí está la estatua de en honor a Ana Guevara Es la que corre ¿verdad? Sí Pues como no vine de paseo Pero ahorita que salí poquito Quise tomarles estas fotos Y enseñarles un poquito Cómo están Nogales Para los que conocen Y para que los que no conocen Pues para que miren cómo está Los que no han venido Así está Está lloviendo Ahorita este mes es Abril Del 2019 Ya estamos casi a 20 Creo que ahora es No ¿Qué día es? 13 13 de abril Así está el tráfico Así está el tráfico también Siempre Siempre sí hay algo de tráfico La vida sigue lloviendo o no lloviendo Ah Corrigiendo Estamos a 12 Mira ahí Venden café No se alcanza a ver El cafeíno Drive Café Si dice ahí Ah mira para que miren mejor Así está Aquí no se miran los carriles A veces son 3 Y a veces son 4 No sabe uno ni qué Qué rollo Y bien pegadito Allá tenemos la otra estatua también Que es muy famosa Ese monumento Mono bichi El del mono bichi Le dicen Ahorita se los voy a Poner un poco más cerca Espero poder Captarlo En video El mono bichi Y donde quiera Venden carne asada Está Solo 175 pesos El kilo De carne asada Ahí está el mono bichi Bien bichi Para los que no saben Bichi quiere decir Que está Desnudo No tiene ropa Y no sé cuál es el otro Creo que es Benito Juárez No es No no La de Miguel Hidalgo Bueno pues ya vieron al mono bichi De pasadita por lo menos Ahí está la flor de México Panadería Y repostería Esta es la biblioteca También la pueden encontrar aquí No tengo idea Cómo se llama esta calle Pero también aquí ya llevamos Llegando a una ley Mira Mira Llevan préstera Ya se llevaron a alguien preso ahí Robó en la tienda Qué malo Está el agua muy estancada Muy estancada Y la verdad En realidad no ha llovido tanto Como parece Si tú ves este video Vas a pensar que Es un tormentón Pero en realidad No ha llovido mucho Porque nosotros ahorita Andábamos allá afuera Y nuestra ropa No está tan mojada No estamos mojados En realidad Y andábamos afuera Caminando La gente Como la ven No está nada de papada Pero las calles Sí están así Inundadas Se tenía que decir Y se dijo Ay no Mira Copel Copel Obregón Creo que hay varios copels aquí En el hogar ese Este es la avenida Obregón Por fin Ahora ya saben Así van a encontrar La avenida Obregón Si se echan una vuelta Para acá Vacante Durante Operadores técnicos Y para los que quieran Trabajar a 200 pesos El trabajo Para Los operadores técnicos Se ve que Más para allá Para arriba Está lloviendo mucho 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 Muchachos Muchacho Ay que su madre Y el que están oyendo Es el mero mero Renegando Ay me meto el dedo a la cámara Ave Avenida Obregón Avenida Obregón Aquí también tenemos I-Hop ¿Qué es lo que se oye? En el centro Porque aquí Es la moto AutoZone ¿Por cuál carril vas tú? No sé, te lo voy a entrar en el otro. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Dónde está la línea aquí? A ver si me dan chance. ¿Para dónde va el carrito gris? No, para allá. ¿Llegamos a esta ley? Si quieres. Vamos a llegar a esta otra ley. No sé por qué hay tantas leyes. Ley, McDonald's, varios Burger King. Todo. Mucha agua. Miren, ahí pueden ver. El espejo no se llena. No hay agua en mi. Llovió hace rato tampoco. Está muy mal el drenaje. Pásale. Me dudo con el carrito ese. La señora. Mira, cuando ya vi, era con otra corriente. ¿Sí voy bien? Sí. Bueno, ya vamos llegando a ley. Mira el estacionamiento. Tiene para que no se mojen los carros o cuidan el del sol. Ahorita se los enseño para que miren cómo está aquí en Nogales o Sonora, México. Aquí tenemos más vista de allá de las casas y todo. Oye, voy mal, mira. Sí, vas mal. Pues, ¿por qué no te estacionas? Que no aquí es estacionamiento. Ley. Ya llegamos a ley. Ley.